Y Tantioquia, Natalia Isabel Gallo Jaramillo. Esta noche decidí vestirme así porque quise proyectarme clásica y elegante e irradiar el brillo que sale de mi corazón. Señorita Atlántico, Laura Jesurún Sade. Esta noche decidí vestirme así porque quise representar lo que soy, modernidad, actualidad y moda. Señorita Bogotá, Diana Juliet Mina Tocora. Esta noche decidí vestirme así porque quise mostrar los colores del rocío de la mañana de mi Bogotá. Señorita Bolívar, Tatiana Najera Cardona. Esta noche decidí vestirme así porque quise expresar mi sencillez, autenticidad y elegancia. Señorita Caldas, Gloria Daniela Castellanos Marín. Esta noche decidí vestirme así porque me siento glamurosa y hermosa. Refleja la seguridad y alegría que siempre llevo en mí. Señorita Carvejena, Karen Margarita Bisbal Barrios. Esta noche decidí vestirme así porque me siento bella, resaltando mi porte y elegancia. Señorita Carvejena, Ani Violeta Bergonzi Gómez. Esta noche decidí vestirme así porque este vestido refleja sencillez, sobriedad y elegancia, al igual que la mujer caucana. Señorita César, Marisa Vera Mendoza Cabello. Decidí vestirme así porque reflejo el cielo en una tarde de lluvia en Valledupar.